El equipo Goyo llega para batallar... ¡Darlene! ¡Andrea! ¡Y Lois! ¡Que comience la batalla ahora! No me digas todo lo que piensas No lo digas, no Solo dime cuánto me deseas ¡Ay, de corazón! Que el de amor tú no conoces nada Y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no Por eso me quieres No me des más No haces me lanzar No me engañes No ¡Oh, no! No me digas Cuando es que me amas No te creo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo no quiero ser otra en tu lista O en tu colección ¡Oh, no, no! Yo no soy un muñeca que no fina ¡Esa no soy yo! ¡Oh, no! Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho, amor Y te pongo a prueba por un tiempo Es mi condición Por eso, nene No me des falsas esperanzas No me engañes No ¡Oh, no! No me digas Cuánto es que me amas No te creo ¡Oh, no! No me des falsas esperanzas No me engañes ¡Oh, no! No me digas Cuánto es que me amas No te creo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Falsas esperanzas Contigo quiero estar Ya no me engañes ¡No! No me engañes ¡Oh, oh, oh! Falsas esperanzas Falsas esperanzas No te creo ¿Oh, oh, oh! Falsas esperanzas No te creo, amor. No me des pasas de esperanza. No me engañes, no, no. No me digas cuántas que me amas. No me digas cuántas que me amas. No me des pasas de esperanza. No me engañes, no, no. No me digas cuántas que me amas. No te creo, amor. No me des pasas de esperanza. No me engañes, no, no. No me digas cuántas que me amas. No te creo, amor. No me digas cuántas que me amas. No te creo, amor. No me digas cuántas que me amas. No me digas cuántas que me amas. No me digas cuántas que me amas. ¿Te gustó esta presentación? Suscríbete aquí para que sigas viendo lo mejor de La Voz Team.